Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y la potencia de la cumbia, en la unión americana El grupo, y dice Quiero que, este amor dure por siempre amor Ser semilla que se vuelva sol Y que quedes para siempre en mi Ser tu ser, tu sonrisa, tu respiración Ser tu sueño una bella canción Y te quedes para siempre aquí Quiero, quiero, deseo Que dure este amor Quiero, quiero, deseo Que tu seas mi sol Quiero, quiero, deseo Un regalo de Dios Quiero, quiero, deseo Que seas mi oración Por siempre Mi amor Con sentimiento y sabor Quiero, quiero, deseo Quiero, quiero, deseo Quiero, quiero, deseo Quiero, quiero, deseo Este amor dure por siempre amor Ser semilla que se vuelva sol Y te quedes para siempre en mi Y te quedes para siempre en mi Quiero, 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 deseo Que dure este amor Quiero, quiero, deseo Que tu seas mi sol Quiero, quiero, deseo Un regalo de Dios Quiero, quiero, deseo Que seas mi oración Por siempre Por siempre Mi amor Quiero, deseo Que dure este amor Para siempre Y gózalo Federico Cruz Y suena bonito y dice Y suena bonito y dice